La gran inauguración del restaurante de Zera fue un evento lleno de emoción y alegría, con todos los seres queridos reunidos para celebrar este nuevo capítulo en la vida de Zera. Las risas resonaban en el aire, los platos exquisitos deleitaban los paladares de los invitados, y la música ambiental creaba una atmósfera festiva. Entre los asistentes se encontraba Mert, el apuesto esposo de Zera. Su presencia añadía un toque de elegancia y encanto al evento. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Zera comenzó a notar un murmullo entre los invitados. Rumores flotaban en el aire, llegando a los oídos de Zera, quien se sintió desconcertada al escuchar que su esposo, Mert, estaba siendo vinculado a un presunto amorío en la compañía donde trabajaba, específicamente con Sajika, una colega enigmática y seductora. Zera, en medio de la celebración, sintió una oleada de emociones encontradas. La felicidad de la inauguración se vio empañada por la sombra de la duda y la inseguridad. ¿Eran sólo chismes infundados o había algo de verdad en esas palabras murmuradas al oído? Mientras observaba a Mert charlar con otros invitados, Zera se esforzaba por ocultar su preocupación. Su mente se debatía entre confrontar a su esposo de inmediato, o esperar a que la verdad se revelara por sí sola. La incertidumbre se apoderaba de su corazón, y la velada que había comenzado con tanta promesa ahora se veía amenazada por las sombras del rumor. La música continuaba, pero en el interior de Zera crecía una tormenta de emociones. La inauguración del restaurante, que debería haber sido un momento de triunfo y felicidad, se convertía en un escenario donde los secretos y las sospechas amenazaban con eclipsar la alegría de la ocasión. La tensión en la inauguración del restaurante de Zera alcanzó su punto álgido cuando, incapaz de contener sus emociones, decidió confrontar a Mert, su esposo, con las acusaciones que había escuchado. En un instante, la alegría y la celebración se transformaron en un dramático escenario de confrontación. Zera, enfurecida y herida por el rumor que había llegado a sus oídos, se acercó decidida a Mert. Ignorando las miradas curiosas de los presentes, le reprochó en voz alta, rompiendo la burbuja de la felicidad que había rodeado el evento. —¿Cómo te atreves, Mert? —exclamó Zera, con la furia y la decepción reflejadas en sus ojos. El esposo, sorprendido y desconcertado, intentó explicarse, pero Zera no estaba dispuesta a escuchar. Gritó con pasión, liberando años de frustración acumulada. —No es justo que me entere de esta forma —les petó. La multitud alrededor observaba en silencio, capturada por la intensidad del momento. Las palabras de Zera resonaron en el espacio, creando un silencio incómodo. Mert, visiblemente afectado por la escena, intentó disculparse y explicar la situación. Sin embargo, sus palabras fueron ahogadas por la furia de Zera, quien sentía que la confianza en su matrimonio se desmoronaba en ese mismo instante. La escena se volvió más tensa a medida que Zera expresaba sus sentimientos, arrojando a Mert un torrente de emociones reprimidas. La confrontación dejó a todos los presentes boquiabiertos, y la inauguración del restaurante de Zera pasó de ser un evento de alegría a convertirse en un drama público. Al final de la explosiva confrontación, Zera, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, abandonó la celebración, dejando a Mert sumido en la reflexión, y a los invitados en un silencio incómodo. El futuro de su matrimonio quedaba ahora suspendido en la incertidumbre, mientras los ecos del escándalo resonaban en el aire, marcando una noche que jamás olvidarían. Mert, completamente desconcertado por la explosión de Zera y la tormenta de emociones que desencadenó, trató desesperadamente de controlar la situación. Corrió tras Zera, intentando alcanzarla y detenerla antes de que se alejara demasiado. Zera, por favor, escucha. Hay una explicación para todo esto, suplicó Mert, con una mezcla de ansiedad y determinación en su voz. Zera, sin embargo, estaba en un estado de agitación que impedía que sus oídos captaran cualquier explicación. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de dolor, se volvió hacia Mert con un gesto de desdén. No hay explicación que pueda justificar lo que he escuchado, declaró Zera con amargura, resistiéndose a la idea de creer las palabras de su esposo. Mert, sintiendo la gravedad de la situación, intentó con todas sus fuerzas explicar que todo era una trampa de Sajika, una artimaña para sembrar discordia entre ellos. Zera, por favor, entiende. Sajika tramó todo esto. Es una estratagema para separarnos, insistió Mert, con la esperanza de que su esposa pudiera comprender la verdad detrás de los eventos. Sin embargo, la incredulidad se reflejaba en los ojos de Zera. La traición que sentía era tan intensa que le resultaba difícil aceptar la posibilidad de que su esposo pudiera ser inocente. ¿Cómo puedo creer en ti después de lo que he escuchado? Cuestionó Zera, su voz temblorosa con la intensidad de la emoción. Mert, sintiéndose impotente ante la falta de confianza de Zera, intentó acercarse para consolarla, pero fue rechazado con un gesto de desdén. No quiero escucharte. No quiero más mentiras, dijo Zera antes de alejarse, dejando a Mert solo en medio del caos emocional y la confusión. La verdad quedó suspendida en el aire, mientras la brecha entre Zera y Mert se ampliaba. En la tranquilidad de su hogar, después de la tumultuosa escena en la inauguración del restaurante, Mert intentó, con tono apaciguador, explicar una vez más la situación a Zera. Sin embargo, la brecha entre ellos parecía insuperable, y Zera, aún envuelta en la mezcla de dolor y enojo, no estaba dispuesta a ceder. Mert, sintiendo la gravedad del momento, adoptó una postura más seria. Zera, entiendo que estés herida, pero si no puedes confiar en mí, ¿cómo podemos seguir adelante? Expresó Mert con pesar en su voz. No puedo continuar en una relación donde la confianza se ha roto, añadió, tratando de mostrar la gravedad de la situación. Zera, lidiando con la tormenta emocional que la embargaba, se sintió atrapada en un torbellino de confusión. A pesar de sus intentos por explicar la manipulación de Sajika, Mert notó que sus palabras no conseguían llegar al corazón de Zera. En un momento de desesperación, Mert hizo una dolorosa declaración, Si no puedes creer en mí, tal vez sea mejor para ambos que nos separemos. Las palabras resonaron en la habitación, creando un silencio tenso. Zera, aturdida y abrumada, miró a Mert con incredulidad. La idea de una separación, aunque inesperada, parecía deslizarse como una sombra sobre la relación que alguna vez fue sólida. Mert, consciente de la gravedad de sus palabras, trató de suavizar el impacto. No quiero esto, Zera. Pero si no hay confianza, ¿cómo podemos construir nuestro futuro juntos? Preguntó, con los ojos llenos de tristeza. Zera, temiendo perder su matrimonio, intentó apaciguar la tensa situación al escuchar las amenazas de Mert. Trató de mantener la calma y le pidió que no llevaran las cosas al extremo. Mert, entiendo que las cosas estén complicadas en este momento, pero no podemos dejar que el miedo y la ira dicten nuestras decisiones, dijo Zera con una voz temblorosa, pero decidida. Mert, sin embargo, en un giro inesperado, aprovechó el miedo de Zera para revelar una verdad devastadora. Con una frialdad que hizo estremecer a Zera, Mert confesó, debo ser honesto contigo, Zera. Nunca estuve enamorado de ti. Estoy aquí por el interés de las acciones de la empresa. Todo esto fue un arreglo conveniente. La revelación golpeó a Zera como una maza, dejándola sin aliento. La confesión de Mert la sumió en un abismo de desesperación, y la realidad de su matrimonio se desmoronó ante sus ojos. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras intentaba asimilar la traición de quien había compartido su vida. Mert continuó con su confesión, explicando cómo la relación había sido impulsada por motivos financieros y de conveniencia. Mientras lo hacía, Zera sintió cómo se desvanecía el mundo que conocía, sustituido por una verdad cruel que amenazaba con destruir todo lo que alguna vez consideró seguro. Las palabras de Mert resonaron en la habitación, dejando a Zera en un estado de shock y desolación. Mientras intentaba procesar la traición, se preguntaba cuánto de su vida había sido una mentira cuidadosamente tejida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!